no porque yo no me voy a dejar matar de la gente esa familia de ellos y le estaban pagando a la policía para que me buscaran también claro pero yo no me voy a matar en la casa pero buscándome la casa para matar yo no tengo que ver con eso dice que sí que le diste el golpe en la cabeza ya tenía golpe pero golpe contundente de su ex marido que le había dado gol entonces que le pide por las autoridades no que yo tenga conocimiento de eso y si tienen que como se dice bueno tengo para decirle que fue el que hizo el daño él sabe más que nadie que mató a una mujer muy seria y trabajadora y dejó dos niños huérfanos sabe lo que hizo y que admita lo que hizo porque él sabe lo que hizo y espero en dios que esa justicia divina no falla que pague por lo que él hizo porque él sabe que nosotras somos personas serias y trabajadoras él no puede decir que salió corriéndole a nosotras claro que no le está hablando muchas mentiras que pague lo que él hizo que él sabe lo que hizo mi tía murió por un golpe que tenía en la cabeza que le dio que de dos semanas 15 días porque todo eso está ella no murió de cáncer él la golpeó él lo sabe que hace y que pague por lo que hizo